Transmite LS 84 TV, Canal 11, Buenos Aires, Argentina Transmite PS Tales of Dark Nights Tales of Dark Nights ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Transmite el S-84P, canal 11, Buenos Aires, Argentina. Transmite el S-84P, canal 11, Buenos Aires, Argentina. Transmite el S-84P, canal 11, Buenos Aires,ujan, Estrabás,ateles, Argentina.